La dieta normal habitual es muy alta en omega 6 y muy baja en omega 3 y este desequilibrio es lo que genera tantas enfermedades metabólicas e inflamatorias como la diabetes, el colesterol, hígado graso, enfermedades autoinmunes como artritis, intestino irritable. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la importancia de tener una dieta equilibrada en omega 3 y en omega 6, como te recomiendo tomarlo porque sé que hay muchas dudas de cuántos miligramos, cuándo hay que tomarlo, cuántas cápsulas, qué diferencia hay entre el omega 3, 6 y 9 y también aclarar algo de confusión con el ácido lipoico que a veces se consume pensando que vamos a tener los mismos beneficios que con los suplementos de omega 3 Y no es exactamente así. Muy buen día a todos y muy buen fin de semana. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y les agradezco a todos que estén conectados el día de hoy para hablar sobre este tema que yo creo que es muy importante porque parte de mis recomendaciones es suplementos de omega 3 para muchas personas, sobre todo cuando hay problemas de colesterol, resistencia a la insulina O que su dieta no ha sido muy equilibrada y muy saludable en los últimos meses y seguramente esto le va a ser de utilidad para cualquiera de ustedes porque siempre podemos aprender algo y yo sé que es un tema o unas preguntas que generalmente me realizan. El tema de hoy va enfocado a los omega 3, aclarar la diferencia entre el ácido lipoico y estos omegas y responder las dudas más frecuentes que yo he notado. Bien, como les comentaba, normalmente llevamos una alimentación muy alta en omega 6 y muy baja en omega 3 y esto nos genera muchos problemas. No te confundas, ambos son ácidos grasos esenciales, quiere decir que nosotros necesitamos estos ácidos grasos para funcionar y mantenernos con vida, tanto el omega 3 como el omega 6. No se trata de desaparecer por completo el omega 6 de nuestra alimentación o de nuestro tratamiento, no, se trata de equilibrar. Cuando esto no está equilibrado, pues tenemos una serie de problemas. La alimentación, como ustedes saben, tenemos tres macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos. Las grasas se dividen a su vez en saludables y no saludables. Las grasas que son saludables también los encuentran bajo el nombre no saturados o insaturados. Y las grasas que son no saludables son saturadas. Esto más que nada va en relación al tipo y número de enlaces entre sus moléculas, pero no vamos a meternos en tanto rollo. Las grasas saludables a su vez se dividen en monoinsaturadas y poliinsaturadas. Por lo mismo, el número y tipo de enlaces. Y aquí en estas grasas saludables están el omega 3 y el omega 6. Las grasas saludables que corresponden al omega 3, porque esto es lo que se tienen que fijar en esos suplementos de omegas, tienen que contener EPA, EPA, que es ácido eicosapentateónico. Tiene un nombre bien raro, EPA. EPA tiene que contener ese suplemento de omega 3, DHA, DHA y ácido linoleico, ALA. Hay otros, pero estos son los más comunes y que más beneficios te van a dar a tu salud y los más investigados y los que tenemos mayor facilidad para incidir o cambiar. El omega 6, el principal es el ácido linoleico, que contienen muchos aceites vegetales. Por ejemplo, si ustedes revisan el aceite vegetal, los comerciales, los comunes, que aquí en México está el nutriol y el canola, por ejemplo, van a encontrar que tiene ácido palmítico y este ácido palmítico no corresponde a una grasa saludable y es la principal fuente. Estos aceites normales, los aceites vegetales convencionales, son altos en este tipo de grasa, ácido palmítico, que es un omega 6, que no nos va a beneficiar mucho para nuestra salud. También contienen ácido oleico, que no pertenecen a los omegas, que no pertenecen a los omegas saludables. Y ojo para aquellas personas que utilizan aceite en spray, acabo de encontrar que utilizan como gas o, ¿cómo le llaman? Propelente, propulsor, algo así le llaman, contienen propano y butano. Si no les suena el nombre, si no les suena el nombre butano y propano, prácticamente es gas, gas LP. Son componentes del gas LP que están consumiendo en esos aceites en spray. A mí no me parece muy buena idea consumir algo que contenga un derivado del gas LP como propano y butano. Así que si tienen aceite en spray, revisen la etiqueta, porque si tienen algo de estos, pues están consumiendo literal veneno. No sé si a ustedes les ha pasado que después de un tiempo de llevar una dieta saludable, bajan carbohidratos más o menos equilibrada, hay uno intermitente, y cuando comen algo frito, cuando comen algo muy grasoso, con exceso de estas grasas, te sientes muy mal. Como inflamado, sin energía, con indigestión, con dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Esto es porque, como ya tienes un tiempo desintoxicado y desinflamado, y de repente le metes más veneno, pues tu cuerpo lo resiente, te vuelves a inflamar. Lo que pasa es que, a lo mejor, si alguno de ustedes no lo nota ahorita, es porque sigue inflamado y porque ya se acostumbraron a vivir así, pero eso no es normal. Una vez que uno se desintoxique, puedes notar la diferencia. Cada vez que consumas esas cosas, vas a notar cambios en tu cuerpo que, pues, corresponden a esta inflamación. ¿Ok? Este ácido lipoico, para aclarar la distinción entre los omegas, ácido lipoico, que muchos lo consumen, suena como grasas, y efectivamente son grasas, más no son omegas precisamente. Es un ácido graso, ALA, pero su función principal es como un antioxidante. Los omegas se utilizan más para problemas cardiovasculares, hígado graso, colesterol, resistencia a la insulina. Y este ácido lipoico, su principal función es como un antioxidante, sobre todo en neuropatías. En neuropatías, yo he visto muchas personas que mejoran mucho de estos síntomas al consumir este suplemento, el ácido, ácido lipoico. Entonces, esa es la diferencia. ¿Son grasas? Sí, sí son grasas. Pero la utilidad o sus beneficios, o para qué sirve, es completamente diferente. Los omegas te van a servir más para problemas de colesterol, cardiovasculares, diabetes, sobrepeso, inflamación. Son omegas, ácido lipoico, antioxidante. Esa es la diferencia. Ojo, ácido lipoico no es un ácido graso esencial. Esto quiere decir que nuestro cuerpo no lo necesita consumir para mantenerse con vida y para mantenerse saludable, porque tenemos mecanismos a través de los cuales nuestro cuerpo puede producir esas sustancias. No estoy diciendo que no sirve para nada. No, a algunas personas les sirve mucho en cuestiones de neuropatía. Yo creo, al menos es lo que yo he observado, que esa sería su principal utilidad en cuestiones de neuropatía. Ahora, se trata de equilibrar, de equilibrar la cantidad de omega 6 que estamos comiendo y la cantidad de omega 3. ¿Para qué sirven estos ácidos grasos para mantenernos con vida? ¿En qué funcionan? Síntesis de hormonas, mantener la integridad de las células, son antiinflamatorias, también mantienen la estructura de todas nuestras conexiones. El cuerpo se comunica, todos los órganos están en constante comunicación al producir citocinas, moléculas, hormonas y esto depende mucho de estos ácidos grasos. También en la transmisión nerviosa, por ejemplo, son extremadamente importantes. Como les comento, sin esto no podemos vivir sin omegas porque son esenciales. Se trata, siguiendo con el punto, de equilibrar, equilibrar entre lo que tú consumes de omega 3 y lo que consumes de omega 6. Si la diferencia es muy grande, va a haber problema. Normalmente se dice que las dietas habituales, no saludables, tradicionales, van en relación de 20 a 1 o 30 a 1. ¿Qué se refiere? Que por cada 20 miligramos de omega 6, cada 20 miligramos de omega 6, comemos un miligramo de omega 3. O cada 30 miligramos de omega 6, uno de omega 3. Y ese desequilibrio es lo que genera este problema. Lo más saludable o recomendable sería una relación uno a uno, por cada un miligramo de omega 6, un miligramo de omega 3. Esto es extremadamente difícil, pero lo que sí podemos hacer es acercar ese equilibrio. Tal vez 5 a 1, 6 a 1, 4 a 1. En este punto ya debería ser claro por qué, al menos yo, recomiendo que ese suplemento de omega 3 sea únicamente omega 3. Si tú le sigues metiendo omega 3, 6 y 9, que muchos vienen así, pues vas a mantener ese desequilibrio. Se trata de que ya no le metas tanto omega 6, métele un poquito más de omega 3 para que logres ese equilibrio. Si el suplemento que tienes contiene todos los omegas, así te mueves. Si subes el omega 3, sí, pero también subes el omega 6. No es que tengamos una deficiencia per se de omega 3, es más que nada el desequilibrio en este punto. Los dos, ojo, son importantes para nuestra salud. No se trata de eliminar por completo, pero tenemos que tener un equilibrio. Este desequilibrio, pues, principalmente por los aceites vegetales y toda la comida procesada que es muy alta. Muy alta en omega 6 y muy baja en omega 3. ¿Por qué la comida viene así, desequilibrada? Porque es muy barato y muy cómodo producir ese tipo de grasas que se mantienen mucho tiempo en refrigerador, en estado sólido algunos, en estado líquido algunos. Y note que cambia mucho la consistencia de la comida, la textura, el sabor y por eso le meten omega 6. Como todos ustedes ya saben, la industria de alimentos únicamente quiere vender. No le importa nuestra salud, ¿no? Y va a seguir vendiendo esto. Y el ejemplo es, yo creo, impactante, es el aceite en spray que contiene sustancias iguales, casi iguales al gas LP. Al gas que utilizamos para prender la estufa o para cocinar propano y butano. Y eso lo estamos poniendo al sartén y eso nos estamos comiendo. Ahí, pues, es evidente y obvio que eso, pues, no es para nada saludable. No tener un equilibrio en esto genera problemas metabólicos. Y a lo mejor es lo que te falta para terminar de revertir esos problemas. Enfermedades metabólicas, diabetes y hígado graso, colesterol, obesidad, presión arterial. Al lograr este equilibrio, todo esto empieza a regularse. No quiere decir que únicamente con suplementos de omega 3 todo se va a revertir por completo. No. Es esto en combinación de otras cosas que ya los hemos hablado. Pero que si no has intervenido mucho aquí, no has prestado mucha atención en este tema de los omegas, a lo mejor es una área de oportunidad que puedes empezar a mejorar. Problemas cardiovasculares. Los omega 3, si ya tuviste problemas cardíacos, un infarto, tienes el corazón crecido por la presión arterial, una embola cerebral, stroke, que le llaman en Estados Unidos, los omega 3 son excelentes para reducir la inflamación, reducir las placas de colesterol o ateroma y disminuir mucho el riesgo cardiovascular, menos inflamación. Cualquier enfermedad inflamatoria va a mejorar mucho con estos omegas, sobre todo el omega 3. Estamos hablando de las formas leves, que es intestino irritable o colon irritable, que muchas personas tienen. Tal vez sea por falta de omegas y la manifestación más severa de inflamación intestinal, que es la enfermedad de Crohn o el Cusi, que son inflamaciones devastadoras del sistema digestivo. Esto también se acompaña de un desequilibrio entre omega 3 y omega 6. Y al equilibrar esto, los síntomas y esta enfermedad pueden mejorar bastante. También es bien importante mantener el equilibrio de estos dos suplementos por el tema de la microbiota. Si no le metemos grasas saludables, las bacterias que tenemos que tener, buenas en nuestro sistema digestivo, no pueden proliferar y no pueden mantenerse a flote. Si tenemos un desequilibrio, empieza a crecer bacterias malas en nuestro sistema digestivo y las bacterias buenas empiezan a desaparecer. Microbiota es un tema bastante amplio que no hemos tocado mucho, pero que está pendiente en la lista. Ahora, después de esta pequeña breve introducción, que yo creo que ya quedaron aclaradas muchas dudas acerca de esto omega, ¿qué es lo que yo recomiendo? Número 1, dosis recomendada. Al menos un gramo al día, un gramo es igual a mil miligramos. Para que no haya confusión, checa el bote que tienes, el frasco, y revisa. ¿Viene en gramos o viene en miligramos? Un gramo es igual a mil miligramos. Si todo va bien. Problemas de colesterol, no hay tantos. Problemas cardíacos, no, no hay tantos. Hígado graso tampoco, en general todo se ve más o menos bien. Mil miligramos al día es más que suficiente. Hay que revisar que contengan DPA, DHA y EPA, que aquí los voy a escribir en el chat para que no haya confusión. Esos serían los principales omegas que deberían contener ese suplemento. Dosis, mil miligramos al día, si no hay otro problema. Revisa a cuántas cápsulas corresponde. Agarra el frasco y ve atrás y ve el tamaño de la porción. Si dice tamaño de la porción o dosis recomendada, una cápsula al día, quiere decir que una cápsula al día te va a dar los miligramos que dice ese frasco. Si tú ves que el frasco dice tres cápsulas al día, pues entonces tienes que tomarte tres cápsulas al día. Entonces aquí todo va a depender de cuántas cápsulas te van a dar una dosis cercana a mil miligramos. Revisa, revisa a cuánto corresponde. En este punto vuelvo a aclarar. Ya debería ser obvio que no necesitas meterle más omega 6 y omega 9. Únicamente que sea omega 3. Si viene omega 3 más 6 y 9, sigues perpetuando ese desequilibrio entre estos omegas. Ojo, si hay problemas de colesterol, sobre todo colesterol bueno o bajo, que es el HDL o los triglicéridos que están muy altos, hay problemas cardíacos, hay hígado graso. Hay que subir un poco la dosis. Dos mil miligramos a cuatro mil miligramos. Vienen siendo dos gramos o cuatro gramos al día. Revisa nuevamente cuántos miligramos tiene ese frasco. ¿Qué es lo que yo hago habitualmente? Mil miligramos al día como suplemento de omega 3, porque aparte le vas a meter otro tanto con la comida. Revisa cuántas cápsulas de omega 3 corresponden a mil miligramos. Si no tienes un suplemento que diga mil miligramos exactos, no pasa absolutamente nada. Puede que tenga 600, 900, 1200. Trata de llegar a una dosis cercana a esto, a mil miligramos. Pueden ser 950, pueden ser 1,100, pueden ser 1,200. No te mortifiques si no encuentras un suplemento de mil miligramos. No tiene que ser exactamente así. Todo depende de la presentación que tengas. Y que sea cercano a mil miligramos, sobre todo si no hay problemas de colesterol, no hay problemas cardíacos. Hay problemas de colesterol, hay problemas cardíacos. Tal vez sea prudente incrementar un poquito más al doble, 2,000 miligramos al día. Como te decía, aparte de los suplementos que vas a utilizar, salvo algunas excepciones que no comen absolutamente nada porque son alérgicos o no les gustan, los mariscos, el atún, el salmón, el pescado, fuentes naturales de omega 3, el aceite de oliva, el aceite de oliva extravígeno es por mucho la mejor fuente entre el aceite de oliva y el salmón, por mucho. Una de las recomendaciones que ustedes han visto en estos videos es que el orden de los alimentos es bien importante. Al empezar a comer, primero con la verdura, primero con la verdura, excepto la papa, agregarle un poquito de aceite de oliva es opcional, pero sería una buena forma de incrementar esos omega 3, al mismo tiempo que vas a planear más tus curvas de glucosa. Aceite de oliva extravirgen, verduras generalmente verdes o de hojas verdes tienen grasas saludables, frutos secos como nueces, almendras, nuez de la India, por ejemplo, el huevo, el huevo pero con todo y yema. Lo amarillo, eso, eso está cargado de grasas saludables que no hay por qué eliminar. El huevo se ha hablado mucho de que tiene mucho colesterol, que el colesterol te va a generar problemas, pero es una grasa saludable, no hay ningún problema. No es el mismo colesterol que contiene una hamburguesa, el McDonald's, de Jack in the Box, de Carl Jr., por ejemplo, que son grasas no saludables, que son grasas trans. Esas son peores todavía, grasas trans. Pero el huevo, pobre huevo, no tienen la culpa, es totalmente natural. La naturaleza, el ambiente nos ha proporcionado ese alimento y nosotros hemos evolucionado para consumir eso sin ningún problema, excepción, con excepción de aquellas personas que tengan problemas genéticos del colesterol y que batallen mucho para bajar estos niveles. Pero estamos hablando de personas que tienen colesterol en 1900, 1500, 1500, en triglicéridos de 800, triglicéridos de 1300, que son casos excepcionales y ahí tal vez sea prudente bajar un poquito las grasas que esté consumiendo esa persona. Otra fuente natural de ácido de omegas 3, aguacate, por ejemplo. El aguacate es excelente. Se dice que es un superalimento, aunque a mí no me gusta ese término de superalimento, pero el aguacate es una excelente fuente de omega 3. Es pescado, salmón, atún, mariscos. Muy ricos en omega 3. El único inconveniente de exagerar con pescado, atún, salmón, es la cantidad de proteínas. Si ya tenemos problemas en los riñones, no hay que excedernos con las proteínas. Entre más proteína, más trabajo para el riñón. Ese sería tal vez un inconveniente. Y además se ha hablado mucho de que yo no lo he observado con mucha frecuencia, tal vez porque no lo he medido, es que el pescado o los mariscos o el atún en lata pudiera tener exceso de metales pesados, sobre todo mercurio. No he visto mucha, un gran impacto en esto, pero tal vez haga falta más estudios o estar más al pendiente de este punto. Pero yo creo que pescado, salmón, atún, de vez en cuando, una dieta equilibrada que contenga varias fuentes de omega 3, no solamente una, no va a haber ningún problema. Y frutos rojos, frutos rojos, de hecho, es algo, fresas, frambuesas, cerezas, por ejemplo, arándanos, es algo muy saludable y lo que más protege al corazón. Si ya tenemos problemas cardiovasculares, frutos rojos son una excelente opción, que son carbohidratos que te van a subir el azúcar, no tanto porque son frutos, frutas equilibradas. Y además, tú ya sabes, si lo dejas al final de los alimentos, vas a aplanar mucho esa curva de glucosa y no te va a subir tanto por estar comiendo frutos rojos. Primero, verduras, proteínas, carbohidratos, y si incluyes frutos rojos, déjalos al final para que no te suba mucho el nivel de azúcar. Y es una excelente fuente de omegas y además te protege, te digo, es lo que más protege el corazón. Ok, y otro punto que considero importante es en relación al omega 5. Omega 5, ustedes a lo mejor ya lo han escuchado, lo han visto o lo consumen, lo han comprado. El omega 5 es una grasa que se obtiene principalmente de la granada. El omega 5 es muy útil como antioxidante, igual que el ácido lipoico. Antioxidantes, esa sería su principal función. Ojo, los omegas. Los omegas, más que nada, es para beneficios cardiovasculares, colesterol, etcétera, etcétera. El omega 5, Yo, en mi opinión, como suplemento, no creo que haya mucha investigación al respecto para, o no he adquirido y acumulado mucha experiencia con base a esto para darte una opinión certera y confiable. Yo creo que a mí me falta ver más acerca de esto, pero como antioxidante, tal vez tenga oportunidad en aquellos temas de neuropatía, por ejemplo, de inflamación, probablemente. Sin embargo, honestamente, lo que yo he visto es que al equilibrar el omega 3 con el consumo de omega 6, su resultado es extremadamente favorable, es muy impactante, y creo que aquí nos deberíamos de enfocar. Que me falta o no me falta omega 5, que la granada, pues puede que sí, puede que no, pero esto es más significativo. El omega 3 equilibrado junto con tu omega 6. ¿Cómo bajar el consumo de omega 6? Bien sencillo. Ir quitando comida procesada. Ir quitando comida procesada, porque tiene muchos conservadores. Todas esas frituras que venden, que de nuevo, si lo consumimos de vez en cuando, no hay ningún problema, pero sí es parte de nuestra dieta habitual, de todos los días, todos los días, todos los días, pues claro, que nos va a inflamar y nos va a tener muchos problemas para la salud. Bien, pues espero haberles aportado algo acerca de esto, de los omegas, que pues no es todo, porque hay un mundo de información de esto, de los omegas, de la dieta, etcétera, etcétera, pero creo que esto fue un breve resumen y una buena introducción con datos interesantes que te pueden ayudar, sobre todo la dosis, la importancia de esto, de este suplemento, en qué contextos pueden ser útiles. Yo soy el doctor Antonio Cota, para aquellos que apenas me van conociendo, soy médico internista y me enfoco en ayudarte a revertir o controlar a lo mejor tu nivel de glucosa y todos estos puntos juegan un rol o un papel importante, no solo la dieta y el ayuno, claro que es el 80, 90% del tratamiento para algunas personas, pero para otros hay otros factores de mayor relevancia. Para otras personas puede que sea esto, las grasas, la microbiota, la inflamación, dislipidemias, el hígado graso, el tema a resolver. Cada quien somos diferentes y todos tenemos que recorrer un camino diferente para lograr revertir y estabilizar esos niveles de glucosa. Bien, ahora, como siempre, ya saben, voy a pasar a leer sus preguntas y contestar las dudas que tengan por aquí. Juan Carlos Rubio, le mando un saludo, muy buen día. Manteca de puerco para cocinar. Dice, yo uso puro aceite de oliva, pero no se puede calentar mucho. Ok, el aceite de oliva se dice, y es verdad, que al ponerlo en el sartén, calentarlo, pierde propiedades, que se desnaturaliza y que mejor se recomienda el aceite de coco o el aceite de aguacate para cocinar y que dejemos el aceite de oliva para únicamente las ensaladas. Mira, yo en lo personal utilizo el aceite de oliva para todo. Para cocinar, nomás le pongo tantito, este, casi, casi como para que no se pegue, pero en las ensaladas, sí utilizo mucho el aceite de oliva, que es la mejor opción. De ahí, el aceite de aguacate y el aceite de coco. Manteca, se puede utilizar sin ningún problema. No es la mejor fuente, insisto, de omegas, pero se puede utilizar. Es mucho mejor esto a utilizar los aceites normales o los aceites vegetales y mucho menos si es en spray, porque, pues ahora ya saben, los spray contienen propano, butano, que es parte del gas LP. Es un veneno literal. Espero haberte contestado tu pregunta, Juan Carlos Rubio. Sí se puede, claro que sí, sin problema. Considera que no es la mejor fuente de omega 3, pero adelante, de que se puede, se puede. Y otro dato más en relación a tu pregunta. Se habla mucho de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, aparentemente, lo quieren hacer patrimonio de la humanidad, porque esta dieta mediterránea le ha otorgado muchos beneficios a las personas que viven en Europa o de origen europeo. La dieta mediterránea, que es alta en aceite de oliva, grasas saludables, muchas verduras, pescado, quesos de vez en cuando, rica en antioxidantes, ellos no utilizan manteca de puerco. Y se dice que es una de las alimentaciones más saludables, la dieta mediterránea. Sin embargo, sí se puede utilizar. Bien, Tania Betancur, ok, ¿a qué hora es recomendable? Fíjate que no hay hora, es muy buena pregunta. No hay hora. Puede ser después del desayuno, puede ser en la cena, puede ser en ayuno, puede ser a mediodía, puede ser en la tarde. El chiste es que durante el día tengamos un consumo de equilibrado de omega 3 y omega 6 durante el día. La cantidad, la proporción, eso es lo importante. Aquí no estamos hablando de que el omega 3 no va a bajar el azúcar si me lo tomo antes de comer, no. Aquí no estamos hablando de que el omega 3 fluctúa durante el día, tampoco. Estamos manteniendo una cantidad equilibrada y la cantidad pues va a sumar todo lo que consumamos en el día. Si tú o cualquier persona consume mil miligramos de omega 3 en la mañana, todavía hay que sumarle lo que consumamos en la noche. Pues más que nada es la cantidad durante el día, no hay horario porque esto no se trata de bajar el azúcar, bajar la resistencia a la insulina directamente, no. No hay horario siempre y cuando mantengamos unas dosis o cantidades equilibradas durante el día. Ok, este Gelatín Palas, ¿cómo pueden contactar? Le voy a dejar el número del consultorio, miren, aquí en el chat. Puedo usted llamar o mandar un mensaje por WhatsApp. Yo estoy en la ciudad de Tijuana con consultas presenciales y si usted gusta una consulta en línea, creo que le puedo aportar bastante. Aquí le dejo el número en el chat. Gracias, Reyes Digna, por sus saludos. Muy buen día. Igualmente, a chispita Juan Aguilar dice lo mismo ácido lipoico, ácido alfa lipoico, no, no es lo mismo, ácido alfa lipoico, ácido alfa lipoico es parte del omega 3, es parte del omega 3 y ácido lipoico no es lo mismo, que cambia el alfa, el alfa, que es una una reacción que sucede pues para cambiar un poquito esa molécula, pero con ese pequeño cambio ya las propiedades y los beneficios son diferentes. Ácido lipoico principalmente como este antioxidante y ácido alfa lipoico principalmente como, pues sí, protector o beneficios cardiovasculares. esa sería la diferencia. Jacinto Gutiérrez, muy buen día, le mando un saludo y siempre presente y siempre puntual, le mando un abrazo. RT Flowers dice, soy nueva, bienvenida, eh, y qué bueno que le ha gustado el contenido, vive en Utah, en Utah, Estados Unidos, aquí le dejé el número de teléfono en el chat, se lo vuelvo a poner, mire, 663-127-7541 para que llame o mande un whatsapp y con gusto. Arely Salmerón dice, compró el omega 3, dice que tiene aceite de girasol, si es lo que hay que verificar que contengan DPA, DPA, EPA y DHA, aquí se lo escribo nuevamente en el chat, tiene que contener esto para que sea saludable porque pues estos son los omega 3, aceite de girasol a lo mejor es alto en omega 6, que no le está ayudando. Esa es la intención de este video para que pues conozcan un poco más acerca de los omega y este, tomen el, no el correcto, pero el que les va a dar mayores beneficios. Marcas hay un montón, lo importante es que verifiquen estos detalles que les estoy proporcionando en esta, en esta sesión. ok, este, bien, Juan Carlos, ya le contesté, Elis Salmerón, marca, no, no le puedo dar yo alguna marca, tiene que fijarse en esos detalles, Luis Salmerón, buenos días, bienvenido, eh, a esta, a esta sesión en vivo, le mando un saludo. Ok, este, gracias a Elis Salmerón por tu, por tu apoyo, te agradezco. Este, Luis Salmerón, sí, efectivamente, hay muchas personas que requieren ayuda o orientación, u orientación en este, en este punto y, pues, yo con gusto y hago lo que puedo, pero, pues, soy limitado en el tiempo, ¿no? El día tiene 24 horas y yo hago lo que puedo y atiendo la mayor cantidad de pacientes posibles porque yo sé que son problemas que, que apuran, que son urgentes porque, estar así descontrolado y sin orientación debe ser muy difícil y, pues, con todo gusto, esa es mi intención, orientarlos, darle las herramientas que necesitan para que se controlen y sepan qué hacer sobre todo. Te agradezco, este, Arely y Luis Salmerón. Fito Martínez, muy buen día. Aurora B dice, tengo una pregunta, la camasón en los pies, ¿puede ser causa de neuropatía? ¿Ya no hay cura para eso? Sí, sí puede haber cura para eso, efectivamente, si es neuropatía por diabetes, es muy probable que se revierta por completo, pero, pues, hay que revertir la diabetes. Si usted usa insulina, pues, ahí tiene el porqué. Si usa metformina, puede ser otra razón, falta de complejo B, falta de magnesio, desequilibrio entre omega 3 y omega 6, es otra posibilidad. no sé si tenga problemas con la espalda, con la columna, hernias lumbares, hernias de disco, pueden causar esos síntomas, entre otras cuestiones. ¿Qué más he visto? Que al descartar todo, puede que siga teniendo picos de glucosa y puede que esos picos de glucosa sean la causa de esas molestias. Para esto, les sugiero ver el otro video que tenemos, que fue un en vivo, de picos de glucosa que son y cómo evitar o tratar de disminuir al máximo estos picos de glucosa y puede que esto le ayude considerablemente. Nomil Oem dice, ¿cómo saber si me faltan omegas y cuáles? ¿Se puede medir? Aunque en la práctica esto no se realiza frecuentemente, no hay muchos laboratorios que midan omega 3 y omega 6 en sangre y aparte supongo yo que es costoso, no sé cuánto cueste hacer ese estudio. Nosotros nos orientamos más por el contexto. Hay obesidad, hay resistencia a la insulina, hay inflamación, problemas cardiovasculares, diabetes y cómo está del hígado graso y sobre todo cómo está ese perfil de lípidos. Cómo está el colesterol total, colesterol malo, colesterol bueno, triglicéridos y la relación que hay entre ellos y con eso inferimos si hay problemas de dislipidemia y que puede ser beneficioso utilizar estos omega 3. Reyes, digna, igualmente, cuídese mucho, le agradezco sus palabras, muy buen día. Chispita dice el doctor, la avena en la mañana está bien. Esto va a depender si usted, su metabolismo está diseñado para digerir o eliminar con facilidad los carbohidratos sin problema. La gran mayoría no somos así. La gran mayoría, la avena, nos sube el nivel de glucosa y usted haga la prueba. Va a haber gente y usted va a encontrar muchas formas de preparar la avena y comerla correctamente, supuestamente, pero usted haga la prueba. Si sigue teniendo picos de glucosa con eso, pues ahí tiene su respuesta. A lo mejor usted no le es muy bueno o saludable comer la avena. Todos somos diferentes. Hay gente que lo consume, se siente de maravilla, le sirve como laxante, no le sube tanto el nivel de glucosa. Volvemos al punto. Son metabolismo diferentes. Mi recomendación es disminuir el consumo de avena, disminuir, más no eliminar por completo, disminuir, porque a la mayor no sube el nivel de glucosa, pero pues, cada quien, cada quien, chispita, usted haga la prueba. Fito Martínez, omega 3 de krill, ¿qué piensa de este suplemento? Pienso que es muy buena, muy buena opción. Honestamente, siento que no es el mejor. Siento que el mejor son los de salmón, porque el salmón es la mejor fuente de omega 3. salmón o aceite de pescado y el aceite de oliva por vía natural. Creo que eso es lo mejor. Sin embargo, puede que ese omega 3 de krill, únicamente es omega 3, puede que le sirva bastante. Claro que sí. ¿Qué hago yo usualmente? Si la persona que estoy atendiendo ya tiene este suplemento, ya tiene omega 3 de krill y si lo necesita, adelante, que lo continúe. y si vemos en 2, 3, 4 meses, pues que no más no, no más no, entonces habría que cambiar ese suplemento y ajustar un poco la alimentación. Entonces, espero haberle contestado, creo que es bueno, adelante, pero usted revalúe, revise. Un paciente me dijo, esto es como el GPS, como el GPS cuando uno va a manejar a cierto lugar, pones el mapa y ya vas avanzando. Si te equivocas de calle, si te equivocas de calle, das vuelta donde no tenías que dar, ¿qué hace el GPS? Se redirecciona, se redirecciona, se congela tantito, unos segundos, en lo que encuentra la nueva ruta y ahí va. Aquí sucede lo mismo, tú vas por un camino o ves que no es el correcto, redirecciona, redirecciona, párate tantito, igual que el GPS, analizan dónde estás, a dónde tienes que llegar y encuentran una vía distinta. Ok, José Perales, muy buen día, nos manda un saludo desde San Antonio, San Antonio, Texas. Gelatin Palace, no hay de qué, para eso estamos. Ok, Rosa Carvajal dice, yo tenía, tenía diabetes y ahora estoy bien, me parece formidable, esto quiere decir que en sus palabras, usted ya revertió la diabetes. Natividad Medina Tamayo dice, desde Jalapa, Veracruz, le agradezco que esté conectada o conectado el día de hoy, le mando un saludo y bienvenido al canal, veo que también es miembro, ahorita se mete usted a la pestaña de comunidad que está en el canal de YouTube, ahí va a encontrar un enlace para que se una al grupo de WhatsApp donde pues ahí estamos en constante comunicación para orientarlo y que usted pueda aportar a otras personas y también ver los consejos que otra gente tiene que darle para a usted. Yo creo que se trata de crear una comunidad en la cual todo mundo aporte, todo mundo aporte y yo con todo gusto pues estoy ahí para resolverle sus dudas y preguntas que tengan. Natividad Jalapa, muy bonito, fíjese que ahí estuve yo un año en la especialidad de medicina interna y pues mi esposa y yo tenemos la intención de regresar ahí porque es muy verde, cosa que no tenemos en Tijuana, Tijuana es seco, 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 casi no llueve, es una ciudad con un gran crecimiento industrial, económico, sin duda, sin duda, hay mucho trabajo, está pegado a la frontera, a San Diego, hay una relación muy estrecha aquí en Tijuana yo creo que se usa más el dólar que el peso, inclusive, las rentas están en dólar, el pago está en dólar, pero el punto es que si nos gustaría regresar a vivir a Jalapa por la tranquilidad, la naturaleza, la naturaleza es nuestro aliado, así creo yo, que hay peligro, sí, como en todo, como en todo hay los inconvenientes, pero la naturaleza que tiene Jalapa es impresionante, Rosa Carvajal dice, ya revertí la diabetes pero no se me ha quitado la neuropatía, hay que ver qué más puede ser, tiroides, hagas un estudio de proteína C reactiva, proteína C reactiva en sangre, si hay mucha inflamación, pues ahí tiene el porqué, picos de glucosa, enfóquese en aplanar más esa curva de glucosa, mantenerse bien vitaminada y con minerales, complejo B sobre todo y el magnesio, probablemente sea por ahí y buscarle por otro lado, a lo mejor tiene otra situación que no ha detectado, que no es la diabetes porque todos estamos acostumbrados a echarle la culpa siempre a la diabetes, pero la diabetes no es la culpa de todo, es muy significativo su impacto, claro, pero no lo es todo, hay que buscarle también por otro lado, José Antonio Sánchez dice el ácido alfa-lipoico, entiendo, así es, efectivamente ayuda a regularizar los triglicéridos y el colesterol, más que nada subiendo el colesterol bueno, subiendo el colesterol HDL, al subir el colesterol bueno, la relación entre colesteroles buenos que tenemos y colesteroles malos mejora muchísimo, claro que sí, sí le va a ayudar y pues usted sabe que no, que ese suplemento por sí solo no le va a corregir todo, tiene que hacer eso en combinación o en además de otras intervenciones. Negatividad, claro que sí, está pendiente ese traslado tal vez el próximo año ya depende cómo vaya la cosa. Lorena Monroy dice, saludos desde Pachuca, excelente, me da mucho gusto leer esto, qué bueno que está bastante bien, RT Flowers que con todo gusto ahí tiene el número, ya sabe, Luis Salmerón dice, ok, está usted por su mamá, perfecto, claro que sí, con todo gusto, mientras tiene tiempo de hacerse los análisis para ver con exactitud pues de qué se trata, de hecho acabo de subir un video de cuáles son los estudios que yo, que considero que son bastante importantes debido a lo que he leído gracias a otros investigadores y otros doctores que también se dedican a esto, a lo que he aprendido y lo que he visto que con esos estudios que acabo de lanzar el video tenemos una idea mucho más clara de qué es lo que está pasando, les comentaba en otra sesión en vivo que el tema de la diabetes, de la clasificación, los tipos y los subtipos, esto va a cambiar muchísimo y yo estoy aquí también empujando eso porque no es como tipo 1, tipo 2, pastillas, más insulina y listo, no, hay subtipos de diabetes, hay metabolismo diferentes, este, lo dijo Frank Suárez, ¿no?, el poder del metabolismo y no era doctor, impresionante su trabajo, hay metabolismo diferentes y de eso se trata, encontrar cómo es tu metabolismo, qué te está afectando porque la diabetes no es un solo culpable, no es como que, ah, no, es la alimentación nada más, no, es muy importante, claro, es predominante, pero tenemos problemas de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto y se trata de encontrar cuáles son los que a ti te afectan más porque puede que ese problema que a ti te afecte mucho, a otra persona es insignificante, puede que otra persona mejore ese punto y sí, sí le va a ayudar pero a lo mejor le ayudan 1%, 2% y tú solucionando ese problema tú obtienes 80% de beneficio, esto se trata de que lo que nos está enfermando es diferente, lo que nos está causando el problema es distinto, se trata de personalizar, personalizar los tratamientos y con esos estudios podemos orientarnos mucho más de cuál es el problema y cuál es el obstáculo que tienes que vencer la mayoría de ustedes, ha visto, ha notado y lo ha vivido que al ir con el doctor que los está tratando no quieren pedirle estudios, sabiendo que tiene mucha utilidad esto, no quieren pedirle estudios, no, usted no lo necesita, usted es diabético, no, usted la insulina, este, o también, muy tristemente, si ustedes buscan en internet, utilidad del OMA-R, OMA-Beta, no, no tiene utilidad, no, no sirve para nada, no, que únicamente para ensayos clínicos, yo pienso diferente, yo creo que entre más midas, entre más midas, más datos tengas, más información, mejor puede ser tu análisis, que igual te puedes equivocar en el análisis, pero entre más datos tengas, son más herramientas y se abren más caminos terapéuticos, entonces, este, Luis Salmerón, ojalá tenga tiempo y oportunidad de hacerse eso, con eso ya no tendríamos ninguna duda de qué es lo que está pasando, ok, este, José Antonio Sánchez, dice, la revolución de la glucosa, efectivamente, efectivamente, esto es increíble, y yo no lo había comentado, porque tenía que comprobarlo por mí mismo y en algunas, en algunas personas, y sí, indudable, sí, sí, mejora mucho para aplanar la curva de glucosa, primero verduras, después las proteínas o grasas, y al último los carbohidratos, o lo que incluye es de carbohidrato, y ya no te sube tanto, el nivel de glucosa, excepto, excepto, en aquellas personas que no tengan insulina, o que no tengan reserva pancrática, o que tengan demasiada resistencia a la insulina, cuando eso sucede, comas como comas, el azúcar se te va a disparar, porque hay otro problema de fondo, pero indudablemente, aún así, disminuye, disminuye ese pico de glucosa, ok, vamos a ver, este, Mario Soto, dice, muy buen día, gracias por sus palabras, y qué bueno que los ha encontrado interesantes, esa es la intención, podría hablar más sobre la neuropatía, claro que sí, acabo de hacer otro en vivo hace poco, lo puede ver usted en el canal, y con gusto lo retomamos, porque pues hay mucho, hay mucho de neuropatía, pero lo invito a que vea ese video, usted va a encontrar más datos que seguramente en ningún otro canal va a encontrar, porque son experiencias que viven los pacientes, que a lo mejor les suena algo familiar, entonces lo invito a que vea ese video, María Ruti, dice, lo mega a veces lo preparan para quitarle el olor al pescado con diluyente, no recuerdo el nombre del químico, pero que las personas se dan cuenta de esto, no todos son buenos, sí, efectivamente, tiene un olor raro, a veces, este, sin embargo, yo creo que la cantidad es importante, y también, no me he metido mucho el tema de cómo los producen, cómo los fabrican, cómo le hacen en el laboratorio para producir un suplemento que sea saludable, que con qué calidad está ese proceso, pero sí, es importante eso que usted comenta, hay cosas también, María Ruti, que están fuera de nuestro alcance y que no están en nuestro control, cómo se produce el suplemento, a lo mejor no nos toca a nosotros, porque pues ellos se encargan de fabricarlo, y a lo mejor tienen sus razones para hacerlo, este, lo que nos toca a nosotros es verificar que sea únicamente omega 3, que tenga la cantidad recomendada, EPA, DHA, EPA, DHA, DPA, de omega 3, de preferencia que no sea omega 6 ni omega 9, y cuidar nuestra alimentación, creo que eso tiene más impacto que, que estar viendo si se manufactura bien, o no, este, aunque esto lo tengo pendiente, investigar, pues, cómo afecta o cómo se ve alterada esas propiedades buenas con lo que usted está diciendo. Ok, Randy González dice, en la mañana tengo 182, ¿cómo bajaron más? ¿o es cuestión de tiempo? Ok, aquí he encontrado en su comentario que no hace ayuno intermitente, falta, este, tal vez integrar eso, señor Randy, y hacerse los estudios, a lo mejor tiene otro problema que no está detectando y que por eso no logra bajar muy bien esos niveles de glucosa. Lo que yo hago generalmente es verificar que efectivamente su dieta sea baja en carbohidratos y sea equilibrada, creo que es un punto importante, porque he visto también que muchas personas no tienen dietas equilibradas, consumen 3 o 4 verduras máximo, 5, dentro de su arsenal, y listo, fuentes de proteína, 2, 3, si acaso, y listo, fuentes de carbohidrato, 1 o 2, y listo, y ves cuántos alimentos comen, y estás viendo que únicamente son 8 alimentos, 9 o 10, no hay equilibrio, no hay variedad, no hay variedad, y siento que también ahí es un área de oportunidad en el cual yo les puedo aportar un poco más, este, porque la dieta tiene que ser equilibrada, tiene que ser de muchos lados, claro, que sea saludable, en proporción, y que sea, este, en el orden correcto, como ya les he comentado, entonces, señor Randy, a lo mejor le falta ayuno, o a lo mejor los estudios para saber qué exactamente está pasando, le invito a ver el otro video que acabo de subir, para que sepa qué análisis son, Noamil Oil dice, si tengo dislipidemia, debo tomar solo omega 3, todo va a depender del tipo de dislipidemia que tenga, y a qué le llama dislipidemia, tener colesterol alto, 210, es dislipidemia, por supuesto que no, dislipidemia, si ustedes revisan, síndrome metabólico, yo sé que la mayoría no son doctores, o que trabajan en el área de salud, pero síndrome metabólico, seguramente lo han escuchado, y el síndrome metabólico no contempla los niveles de colesterol total, como una dislipidemia, la dislipidemia es triglicéridos altos, colesterol bueno bajo, esas son las dislipidemias principales, estamos hablando de una persona que no se ha infartado, que no ha tenido embolia cerebral, que no hay problemas de circulación graves, estamos hablando de prevención primaria que también les subí un video acerca de las estatinas, porque el contexto es diferente si es para prevención primaria o prevención secundaria, ahora, las dislipidemias no todas son por la dieta, no todas son por la diabetes, y no todas son por obesidad o sobrepeso, hay otros problemas que te pueden generar dislipidemia, por ejemplo, hay pacientes que no son pocos, son bastantes, que tienen problemas genéticos del colesterol, que se llaman hipercolesterolemia familiar, que es muy difícil bajar con dieta, muy difícil bajar con ayuno, que he visto, que son pacientes que revierten todo, todo se revierte excepto eso, excepto el colesterol o los triglicéridos o el HDL, pero todo mejora, el peso, los síntomas, el azúcar, disminuyen medicamentos, disminuyen inflamación, todo mejora excepto eso, y en esos casos hay que pensar en otras posibilidades, puede que sea algo por ahí, como le digo, es muy amplio eso, solo el omega 3 le puede servir definitivamente, pero eso por sí solo no le va a corregir el problema, tiene que identificar cuál es el problema, si no sabemos qué es, no sabemos cuál es el tratamiento, y descartar otras posibilidades, dice, tengo mala tiroides, sí, sin problema, problema de tiroides, pueden tomar omega 3, sí, sin problema, pero pues a lo mejor es eso, el problema de tiroides que no lo deja controlarse bien, natividad medina, efectivamente, Jalapa, Bella, ha crecido mucho, mucho tráfico, pero sigue siendo una ciudad muy bonita, José Antonio dice, ah, ya le contesté, ok, José Lemus nos manda un saludo desde El Salvador, yo estoy en Tijuana, en Baja California, México, le mando un saludo, José Lemus, y le agradezco su tiempo de estar aquí conectado el día de hoy, José Lemus, ok, chispita, chispita, le agradezco, Rosa Carvajal, en vivo de hipotiroidismo, ¿qué opinan ustedes? si ustedes consideran importante e interesante de hipotiroidismo, con todo gusto, tengo mucho que aportarles en este tema, no soy endocrinólogo, soy médico internista, pero los problemas de tiroides como hipotiroidismo o hipertiroidismo, la mayoría, más no todos, la mayoría sí los puedo atender y diagnosticar, cuando son problemas hormonales, ya que sobrepasan mi capacidad, pues sí hay que acudir a un endocrinólogo, pero generalmente yo les puedo aportar bastante, si consideran prudente e importante, interesante, con todo gusto, un en vivo de hipotiroidismo. Gracias Rosa Carvajal, igualmente, Marilyn Flores, dice, buen día, ¿qué problema tendría si no me baja el azúcar con nada? Híjole, no puedo adivinar, pero para eso subí el video, para que usted sepa qué estudios tiene que hacerse, para que conozca con precisión, pues cuál es el tipo de diabetes que tiene y cuál es el tipo de problema de azúcar, porque hay mucha gente por ahí que cree que tiene diabetes tipo 2 y resulta que no, es tipo 1, tipo Lada, a veces ni siquiera diabetes es, problemas de cortisol, problemas de inflamación, entonces vea el video, ahí están los estudios, para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer, tiene que identificar, pues qué está pasando, si no sabemos qué está pasando, no podemos darle un tratamiento correcto. Ok, Patricia Checa, buenas tardes desde Islas Canarias, creo que eso es en España, le mando un saludo, aquí en Tijuana son unas 10 de la mañana, muy buen día, Miguel Ángel Quirós, será que las cremas o derivados de la leche nos causan aumento de ardor y dolor en los pies y el picante, ok, se refiere a que si las cremas están generando alguna reacción en la piel, puede ser una dermatitis por contacto, puede ser que sí, ahí únicamente pues viendo la piel, tendría que tener cambios, eritema, picazón, algo, 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 y la prueba terapéutica máxima es, deje de ponerse eso y si al no ponérsela pasados unos días se le quita, pues es que eso era, entonces haga esa prueba, Patricia Checa dice diabetes tipo 2, hígado graso, riñón y fibromialgia, es probable que una combinación de intervenciones, dieta, ayunos, suplementos, protocolo antiinflamatorio, bienestar emocional, problemas del sueño, no sé, yo estoy lanzando ideas, tal vez todo esto en conjunto, Patricia Checa le logre ayudar bastante, si su diabetes tipo 2 se hace análisis, si es reversible, pues ahí está, la diabetes se le puede quitar, la fibromialgia, si es un problema de inflamación, se le puede quitar, si es un problema de sueño, de suplementos, de bienestar emocional, también se le puede quitar bastante, si es un problema de picos de glucosa, también se le puede quitar bastante, si la nefropatía, problemas de riñón, son leves, o el hígado graso, es por la diabetes, revirtiendo la diabetes también se le puede desaparecer, pero pues depende de lo que esté del primer paso y el primer paso es hacerse análisis, confirmar qué está pasando y después ir cambiando, ir cambiando poco a poco, ahí tiene los videos para que vaya empezando y si aún hay duda o requiere de una orientación personalizada con todo gusto, llame o mande un whatsapp al número del consultorio y por supuesto le ayudamos. Recientemente se incorporó la doctora Isis Cabrera que es especialista en diabetes, sobre todo en la parte de nutrición, para aquellas personas que tengan dudas sobre cómo combinar alimentos, qué hay de las infusiones, de los tés, cómo armar tu propio menú, cómo leer etiquetas, por ejemplo, de los alimentos, también está trabajando conmigo, en aquellas personas que tienen dudas acerca de esto, si quieren agendar cita con ella en línea, es el mismo número del consultorio que se lo vuelvo a colocar aquí en el chat y les va a ayudar bastante porque hay personas que tienen dificultad en combinar, en hacer menús, en hacer recetas y pues ahí está la doctora para ayudarles. Tesmores, claro que sí, tema de hipotiroidismo, con todo gusto, José Antonio, claro que sí, hipotiroidismo, ok, pues para la próxima sesión, con todo gusto. Eliseo Rosas, ¿qué tan enmascarada está mi diabetes? 5.2 de glucosilada, una pastilla de Janomet, 5850, pues más o menos, yo creo que ya es momento de ir quitando esa pastilla y ver cuánto de esos niveles de glucosa efectivamente están bien. Yo pienso que su diabetes está revertida o casi revertida por completo, pero hay que ir quitando la pastilla poco a poco para confirmar eso. Bien, pues los voy a dejar este muy buen día a todos y muy, muy buen fin de semana. Yo soy el doctor Antonio Cota y les agradezco que estén conectados y su tiempo el día de hoy. Les debo entonces el tema de hipotiroidismo, hipotiroidismo porque a veces es esto, lo que sube el nivel de glucosa o que no nos deja bajar de peso, no nos deja quemar esa grasa visceral y que no nos deja regularizar ese problema de colesterol. Así que próximamente ahí estaré publicando para cuando les tengo esta charla. Espero haberles aportado con ese tema de omegas que no es todo, pero creo que son, es una breve introducción y generalidades que les puede ayudar bastante porque es sumamente importante para regular enfermedades, enfermedades metabólicas, disminuir inflamación, problemas cardiovasculares y sobre todo aquellos problemas intestinales, cólicos, estreñimiento, distensión, gases, colon irritable o la máxima expresión que es enfermedad de Crohn y Cusi son muy útiles. Yo en lo personal lo utilizo mucho para el hígado graso con excelentes resultados. Les deseo muy buen fin de semana a todos, cuídense mucho. Soy el doctor Antonio Cota y los veo la próxima sesión. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.